Domingo, la alegría de domingo, el día del señor, fin, fin, domingo, ya está la familia unida para desayunar. Yo soy una cocinera y a mí me llaman la master cheto y me encantan los posquitos, los gitanitos y los risquetos. Me gustan las sultanitas y puedes estar seguro que me encantan los boletillos con su menudo, pero no me gusta esa cocina que ahora está de moda, que de pamplina. Yo soy de toda la vida, su bueno guiso y su lomo con manteca, y en su chipote lo mete precisamente donde te quepas. Para desayunar, unos cereales, para almorzar, caballame tanto madre, para cenar, una papa frita con unos buenos filetes, y antes de acostarte, cómete un mollete, cómete un mollete. ¡Tarararara! 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 ¡Qué sorpresa el otro día que me llevé en mi restaurante! Se colaron los famosos, hay muy guapitos y muy elegantes. A falete un chuletón, se lo llevé cortadito, porque el pobre no podía con el bracito. Y Belén Esteban, que no probaba, una rayita en tomate, que le gustaba. ¡Ay, Belén, de mis amores! ¡Ay, come algo! ¿Qué quiere si esto está duro? ¡Belén, coge el tenedo! ¡Y chochete mío, deja el turulo! Para desayunar, unos cereales, para almorzar, la valla mete al tomate. Para cenar, unas papas fritas con unos buenos filetes. Y antes de acostarte, cómete un mollete. ¡Vámonos! ¡Cómete un mollete! Estoy pasando un bache con mi Manolo desde hace tiempo. El tío se apunta a todo y a mí me trae mala de los nervios. Estoy pasando un bache, te juro que no exagero. Que el polvo de los domingos ya ni lo veo. Me hice una llamada el otro día. Tráeme una Coca-Cola, ¡ay, vida mía! Que todos tienen su nombre, yo quiero el mío. Anda, por favor, tesoro. No creo que haya una lata en la que ponga peazo de toro. Para desayunar, unos cereales, para almorzar, caballa mete al tomate, para cenar. Una papa frita con unos buenos filetes. Ahora a todo el mundo, ¿eh? Y antes de acostarte, cómete un mollete. ¡Cómete un mollete! Hace poco fui a la tele, a un programa de ligoteo, a hombres y viceversa, pa' ver si se cumple a mi deseo. En contra, por fin, a un hombre, curto y con buena presencia. Y que supiera ilustrarme con su experiencia. Me vino un moreno con un culito. Yo dije, este pa' mí está apretadito. Le pregunté por los libros que él prefería. Y no veas qué sorpresa. Se puso a convulsionar y se le reventó toda la cabeza. A desayunar, unos cereales, para almorzar, caballa mete al tomate, para cenar. Una papa frita con unos buenos filetes. Y antes de acostarte, cómete un mollete. ¡Cómete un mollete! Se ha puesto muy de moda fumar vapor en vez de tabaco. Hay cigarros de sabores, amargos, dulces y paraceliacos. Los hay de sabor vainilla, de fresa, pasas y coco. Incluso han llegado a ser de papa con choco. La gente lo flipa con este invento. Dicen que el de kiw evita el estreñimiento. Yo ya los he probado todos, vaya a la moda. Y ninguno me ha convencido. Porque el de sabor a nabo no está para nada conseguido. Para desayunar, unos cereales, para almorzar, caballa mete al tomate, para cenar. Una papa frita con unos buenos filetes. Y antes de acostarte, cómete un mollete. Vámonos. ¡Cómete un mollete! Un momento, un momento, no irse. Estamos teniendo un problema acústico. acercarse un poquito más de verdad a la rata para la rara a la rara a la rara a dicho petro almodóvar que el concursa para los oscars para así llevarse el premio y si no lo gana se pone mosca toda feliz que presenta la hace con gran esmero y que no diga la gente que son de pelo el cuando concursa espera siempre llevarse todos los premios es muy exigente por eso quiere llevarse a casa el oscar y yo creo que seguro que quiere llevarse a los caros elito y también arturo para desayunar unos cereales para almorzar la valla mete al tomate para cenar unas papas fritas con unos buenos filetes que antes de acostarte con el con el mollete Ligar con este tipito no va a ser fácil, estoy segura Porque con este cuerpito no va a ponerse ninguna dura Yo he dicho 500 veces que prefiero enseñar calla A ver si me como algo, qué mala raya Que las masterchetos, por más que digan Conquista a los muchachitos por la barriga Yo siempre los llevo a casa y allí les pongo un cocido recién hecho A ver si de esa manera alguno me come el berberecho Para desayunar, unos cereales, para almorzar Caballa metía en tomate, para cenar Una papa frita con unos buenos filetes ¿Cómo es? Cómete un mollete Cómete un mollete Ahora está mi marido, todo sesionado con el deporte Todo el día en la natación, luego al body pan no hay quien lo soporte Ya tiene darse pilates, todo duro lo de aquí arriba Y abajo la misma mierda de todos los días Estando en la cama, los dos chingando Me dije que me esperara para el orgasmo Aguanta que ya me viene, estate atento Le dije, partiendo el tanga Miguel nos vamos a correr Y él me dijo, vale, se puso el chanda Para desayunar, unos cereales, para almorzar Caballa metía en tomate, para cenar Una papa frita con unos buenos filetes Y antes de acostarte, cómete un mollete Con el club bollete Cuidado con la noticia Cuidado con la noticia Que ayer me dio a mí mi pareja Que la semana que viene me trae a casa mi santa suegra Yo le pedí explicaciones Y pa' que las invitado Con la casa llena de mierda Y tú ahí pasmao Vamos a remangarnos con la fregona Que tu madre todo lo mira La muy mamona Y el libro de la mesilla Que estás leyendo Cómo vivir los cien años Ay, chato, vete a esconderlo Tu puta madre puede encontrarlo Para desayunar, unos cereales Para almorzar Caballa metía en tomate Para cenar Una papa frita con unos buenos filetes Y antes de acostarte ¿Cómo es? Cómeme un bollete ¡Mole! ¡Mole con un bollete! Te voy a reconocer Te voy a reconocer Que a Canal Cocina estoy manchada Lo mismo que a Masterche Muero con toche No exagero nada Domino las cacerolas, la plancha o el papillote Y me salen las cocletas como al chicote Pero el otro día, mientras guisaba Me entró al cuello mi marido y desencantada Pensé si lo que aprendía viendo la tele De algo me serviría Porque iba a seguir comiendo la misma mierda de toda la vida Pa' desayunar unos cereales Para almorzar, caballa, mete al tomate Para cenar, una papa frita con unos buenos friletes Y antes de acostarte, cómete un bollete ¡Vámonos! ¡Cómete un bollete! ¡Para, para, 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 para ¡Ay, qué vela chabelita! ¡Para, para, 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 para ¡Ay, qué vela chabelita, lo ligerita que ha salido! La cumpleo 18 y el novio a beso se la comió La pantoja la chabel y le dijo aquí que ha pasado Con la barriga pa'lante y mi tanperado Y la chabelita que no quería Pero ahí estaba el novio que le insistía Albertito de mi vida, hazlo por mi madre Que es grande con adillera Y Alberto dijo a Chabel y tomatelera, tomatelera Pa' desayunar unos cereales Para almorzar, caballa, mete al tomate Para cenar, una papa frita con unos buenos friletes Y antes de acostarte, cómete un bollete ¡Cómete un bollete! Hay un tío en la cocina que está todo bueno, que está cuadrado Su pecho una tableta de chocolate del almendrado Sus bulos, una sandía de cuatro kilos pasados, con esos bulos tan prietos me han enamorado. Su labio es un rojo como la fresa, me lo comé de anterito sin darle tregua, que el azúcar es muy buena para los huesos, su cuerpo todo lo sana, y mi falta de potasio la soluciono con su banana. Para desayunar unos cereales, para almorzar caballa metía en tomate, para cenar una papa frita con unos buenos filetes, y antes de acostarte, cómete un bollete, cómete un bollete. El otro día en la cama mi novio hizo por sorprenderme, quiso innovar con mi cuerpo para por fin lograr encenderme, con plocanas con aroma, hengibre y canela en rama, cilantro, pimienta negra y nuez moscada. Se sacó un pepino de este tamaño y unos cubitos de hielo, lo vi extraño, yo estaba mala perdida con su inventiva y le dije a mi novio Tony, que me vas a comer coño o me vas a preparar un gin Tony, para desayunar unos cereales, para almorzar caballa metía en tomate, para cenar una papa frita con unos buenos filetes, y antes de acostarte, cómete un bollete, cómete un bollete. Bueno, querido público, un aplauso fuerte para ustedes. Bueno, ahora necesitamos un poquito más de vuestra colaboración, porque habéis colaborado, que de verdad estoy de pelo de pollo. Necesitamos, vamos a cantar unas rumbitas, sí. No es muy picantita, ¿no? Es como, hemos tenido unas tapitas, tú sabes, hay de todo, ¿no? Pero tampoco... Entonces vamos a cantar ahora las rumbitas, pero necesitamos que nos toquéis unas palmitas. ¡Hasta tuya! Ya mira, yo hasta ahora ya, después... Con tantos molletes estoy yo. Unas palmitas así sorditas, vámonos. ¡Ole! ¡Toma! ¡A ver! ¡No va a quedar, ¿verdad? ¡Vamos allá! Asignamos de pronto, sin medirla ni nivelarla, te digo que no hay un tío que no, que tenga la pilla cuadra. ¡Ay, de, de, de! ¡Ay, de pronto! Sin medirla ni nivelarla, te digo que no hay un tío que tenga la pilla cuadra. Las pilla que son de izquierda, son muy de ideales, claro, no hay forma de convencerla, de que entren por el aro. Siempre están reivindicando, pues, naime, no te protestan, pero las noches de huelga son las que menos se manifiestan. Resumen de ser muy libres, de vivir sin ataduras, pero no serán tan libres, cuando hace un siglo que no veo una. Asignamos de pronto, sin medirla ni nivelarla, te digo que no hay un tío que tenga la pilla cuadra. Las que son más de derecha, no hay coño que la soporte, cuando te cogen en braga, te pegan diez mil recortes, te dicen que van pa'l centro, y con mucho disimulo, se giran pa' la derecha, como queriéndote da por culo. Resumen de ser patriota, que la patria es lo primero, pero entre un chocho de aquí y un chocho de cubas cogen el negro. Asignamos de pronto, sin medirla ni nivelarla, te digo que no hay un tío que tenga la pilla cuadra. Y las que miran pa' arriba, de frente parecen recta, y después son pijotas fritas, queriéndose da la vuelta. No sabe una sí cogerla, ni llevársela a la boca, o atornillarla a la puerta y dejarla allí, pa' colgar la ropa. Si un día no era una pilla, que no estuviera tosía. Asignamos de pronto, 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 estaría botando toda la vida. Y las que miran pa' abajo, qué pilla más presumía, parece que van mirando a ver si van bien vestía. Qué pilla más saborea, qué mala pipa más grande, pa' que te alegres la noche, tienes que echarle toda la tarde. A mí me quedan una pilla, que no estuviera tosía. Asignamos de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto. Me la quedaba pa' toda la vía, me la quedaba pa' toda la vía, me la quedaba pa' toda la vía, y va a toda la vía. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Somos la Máster Chetón, auténtica cocinera, si quieres mi recetario, yo te lo cambio por unas cuantas monedas. ¡Muchas gracias! Somos la Máster Chetón, auténtica cocinera, si quieres mi recetario, yo te lo cambio por unas cuantas monedas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Podéis colaborar con lo que ustedes queráis.